Le llamaban y se vivieron, porque eran todos pequeños, eran nenas y marones. Entonces, eran primero utilizados por el dictador y después quedaban a disposición, entregaban a los demás que ellos disfruten. Y acá en el barrio se ha ponido muy comentado el hecho de que los vecinos escuchaban los gritos, inclusive ellos sí, estaban con los cuerpos desnudos tirados en el patio, tanto nenas como varones. Ya una vez que se curen, aquí te van a tratar como una reina, pero después vos te vas a ir a vivir conmigo y vas a estudiar. Entonces, sí que no me lo respondas ahora, yo me voy a volver. Es el abuelito bueno. Y cuando vuelve, le dice ella, quiere tu respuesta. Entonces, ella le dice que ella, si a ella le propone eso, ¿por qué también no le invita a sus amigos? A sus amiguitos que están en la colonia, a que vengan a vivir, porque ella tiene muchos amigos y compañeros en la escuela. Que si él le va a dar a ella, ¿por qué no le da a los otros chicos también? Pero vos no querés venir conmigo. Entonces, él salió y ordenó que se la traslade a Albuen Pastor. Y ella se le abrió un juicio. Y es inimputable. Acá dice que fue puesta en libertad, pero fue el momento en que lo trasladaron a Albuen Pastor y ahí ella se encuentra con su mamá. Gracias. Gracias.